El servicio de montaña de la Guardia Civil ha rescatado a 3.187 personas en un total de 892 intervenciones realizadas durante el año 2013. Del total de personas rescatadas, 2.618 resultaron ilesas, mientras que 475 fueron heridas y 94 habían fallecido. Por actividades, el senderismo y la progresión por terreno abrupto son las actividades más practicadas y en las que se han producido más rescates, principalmente por extravío y caídas al mismo nivel de los montañeros, seguidos de incidencias en esquí de montaña y en escaladas. Por tipología de excursionistas, aquellos con falta de perfil técnico e inexperiencia son los que más accidentes han sufrido al haber sobrevalorado sus posibilidades al afrontar la actividad, así como por la falta de planificación de la misma. Además, en muchos casos, los excursionistas carecían de la preparación fisicotécnica adecuada para la actividad realizada y sobre todo no hacían caso de la predicción meteorológica que la Agencia Estatal de Meteorología había publicado en los medios de comunicación y en su página web, desaconsejando realizar dichas actividades. Entre los excursionistas accidentados, casi el 80% no estaba federado y el 92,4% de los accidentados realizaba la actividad sin guía titulado. Respecto a la procedencia de la mayoría de las víctimas, un 14,76% eran extranjeros, debido a que el Pirineo Navarro y Aragonés atraen a una gran cantidad de montañeros de otras nacionalidades. Un 12,98% era de Madrid, un 7,85% eran de Barcelona y un 5,95% eran de Baleares. Mientras que, por lugares en los que han ocurrido el mayor número de accidentes, han sido la Comunidad Autónoma de Aragón con un 39,01%, Andalucía con un 12,78% y Baleares con un 11,55% las comunidades en las que más intervenciones se han realizado. La Guardia Civil recuerda que la sobreestimación de las posibilidades propias para afrontar una actividad de montaña sigue estando presente en el 40% de los accidentes, al afrontarse actividades sin estar preparado para ello, sin ser conscientes de esa falta de preparación y planificación de la actividad. En otro 20% de accidentes, las víctimas realizaban la actividad en solitario, por lo que la Guardia Civil recomienda que las actividades se realicen al menos en grupos de tres o en parejas por zonas con buena cobertura de móvil. Entre las recomendaciones que ofrece la Guardia Civil para la realización de actividades en montaña están, conocer con antelación el medio en el que vas a moverte, no ir solo a la montaña, planificar la actividad con información adecuada, dejar dicho dónde vas, informarse de las condiciones meteorológicas, asegurarse de llevar un equipo y material adecuado, no sobreestimar tus posibilidades, obtener conocimientos de primeros auxilios y llevar comida de sobra. Asimismo, en caso de accidente, la Guardia Civil recomienda dar aviso a los grupos de rescate con los siguientes datos, que, cuándo y dónde ha ocurrido, estado en el que se encuentra la víctima, meteorología de la zona, facilitar todos los teléfonos del personal que se encuentre con la víctima y proporcionar a las víctimas los primeros auxilios. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!